¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejos y periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Os puede parecer ciencia ficción? Naves extraterrestres tan gigantescas que sean capaces incluso de tapar una ciudad como aparecía en la película Independence Day. Sin embargo, en 1992, el satélite norteamericano GOES-8, dedicado a la meteorología, fotografió una así de gigantesca sobre las costas chilenas. Pero es más, hace también un par de décadas, un vuelo de Europa se topó con una de estas gigantescas naves parada encima del océano Atlántico. Y además, hemos entrevistado a los testigos. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Naves nodrizas en la Tierra. El 17 de julio del año 1992, el satélite meteorológico norteamericano GOES-8 fotografió lo imposible. En una de las imágenes que sacaba de nuestra atmósfera para ver la climatología, apareció ni más ni menos que una nave de otro mundo de en torno a 450 kilómetros de diámetro. Me han escuchado bien. El satélite GOES-8, 17 de julio de 1992, en una fotografía, sacó un visitante gigantesco. Estaba a varios miles de kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo enfrente de las costas de Chile. Conforme llegó la foto a Estados Unidos, desapareció. Pero como esa foto llegó también a diferentes centros regionales de Sudamérica, es por eso que tenemos la foto y además tenemos la constancia, gracias al servicio meteorológico de Antofagasta, de que la foto es auténtica. Repito, 17 de julio de 1992, una nave nodriza gigantesca de 450 kilómetros de diámetro. Y si eso pasó en 1992, la misma historia se repitió el 7 de abril de 1996. El mismo satélite, el GOES-8, en otra fotografía, también captó una nave nodriza, en este caso, frente a las costas de Brasil. El tamaño, muy similar. Más de 400 kilómetros de diámetro. Y hay más testimonios. Por ejemplo, el ingeniero de vuelo ecuatoriano Carlos Naranjo, hace de esto un par de décadas, en un vuelo desde Santiago de Chile hasta Guayaquil, describió cómo vio bajo las aguas del océano Pacífico una gigantesca nave que emitía luz, también de decenas de kilómetros de diámetro. Puede parecer imposible, pero las pruebas están ahí. En la foto que comentaba antes, la de 17 de julio del año 1992, además se ven una especie de efectos electromagnéticos que rodean la nave, como si fuera su sistema de propulsión. Nuestros estaños visitantes no crean que se esconden tanto. Simplemente es necesario mirar las pruebas que ya hay. Pruebas que nos quieren ocultar, como es esta foto del año 1992, que fue borrada por el sistema meteorológico norteamericano, pero que, sin embargo, se captó. La tuvimos gracias al Centro Meteorológico de Antofagasta, en Chile. Y esto es una verdad inquietante y una verdad que nos desafía, porque las fotografías están ahí, las imágenes están ahí, los testimonios, como el de este ingeniero de vuelo, están ahí. Gigantescas naves que me las imagino que tienen capacidad para atravesar galaxias enteras, o, ¿por qué no?, que puedan venir de otro universo, en este multiverso, en el que nosotros, los hombres, apenas somos nada. Me parece fascinante. Me parece fascinante incluso testimonios como el de Carlos Naranjo, que diga que una de estas naves gigantescas estaba debajo del agua. Y estos hechos que les he puesto son historia de la ufología, historia del periodismo, de misterio, que es lo que hacemos en este programa. Y es por eso que esta noche creo que también vamos a hacer historia, porque van a escuchar el testimonio vivo de Juan Reyes, un piloto de aviación comercial español que se encontró con una de estas naves en el océano Atlántico, frente a las costas de Galicia, en España. Una nave que tenía también decenas de kilómetros de diámetro, casi tan grande como una isla. No solamente lo vio él, lo vieron dos vuelos comerciales y diferentes tripulantes que iban en un avión. Hace ya varias décadas. Nuestros extraños visitantes, que no sé qué intenciones tienen ni qué misión tienen aquí en este planeta. Pero se desplazan en unos vehículos gigantescos y no solo creo que es porque necesiten esa tecnología para ir de una galaxia a otra o de un universo a otro, sino porque a lo mejor lo que están haciendo es dejarnos dejarnos cosas que no vemos debajo de las aguas del océano. Esta hipótesis les puede parecer muy loca. Luego, cuando oigan el testimonio, la argumentaré con muchos más detalles. Naves capaces de ir de una galaxia a otra o de un universo a otro. y sin embargo no se comunican con nosotros o si lo hacen es en algún sistema que no comprendemos y que no captamos. O a lo mejor este tipo de cosas nos dan también una lección de humildad. Es que no somos tan importantes como para que ni siquiera hablen con nosotros. a lo mejor es más interesante comunicarse con los delfines. Seguramente tendrán mucha más capacidad de dar amor de entender a su prójimo que nosotros que no paramos de hacer el bruto y de quitarnos la vida unos a los otros en guerras absurdas. Naves gigantescas que llegan a la tierra como en una película de ciencia ficción pero las fotografías están ahí visitantes que tienen un plan que desconocemos pero que sabemos que están aquí entre nosotros. Buenas noches Noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queráis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba juanjevallejo juanjevallejo en instagram y en facebook juanjesus Vallejo y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no y aquí somos una gran familia la familia del misterio y por eso ya tenemos un numeral en twitter que es UFO Caracol repito el numeral en twitter es UFO Caracol para que no pongáis vuestras opiniones comentarios y preguntas os aseguro que vais a escuchar dentro de muy pocos minutos un testimonio que os va a sorprender y mucho a los que os guste el periodismo de misterio que sabéis que tenéis un canal de youtube que se llama Oculto tras la sombra y los que os gusten los viajes con un trasfondo de misterio pues que sepáis que estoy preparando ya un viaje a Turquía para la segunda quincena del mes de junio dentro de muy poquito vais a tener información en mis redes sociales Turquía un país con mil misterios como ciudades subterráneas donde cabía más de un millón de personas en la región de la Capadocia pero bueno gigantescas naves que llegan hasta la tierra no sabemos cuál es cuál es su intención pero su tecnología deslumbra ahora pondremos en el twitter de los dos vamos a poner en el twitter la imagen que os estaba diciendo del año 17 de julio de 1992 esa nave nodriza que se fotografió entre las costas de Chile me fascina el fenómeno ovni por lo incomprensible que es a la vez de lo potente por la maravilla de esos testimonios y esas imágenes tan sobrecogedoras señores somos una pequeña gota azul en medio del universo repleto de enigmas y de misterio Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? muy bien Juanje un saludo para ti para Richie en los controles también un abrazo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan este programa a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio hoy Juanje un caso que a mí me dejó atónito yo nunca esperé ni había escuchado ni mucho menos había leído o investigado un caso con un objeto volador no identificado de estas proporciones que documentó que documentó el piloto comercial Juan Reyes a propósito un saludo para él allá en las Islas Canarias un hombre muy valiente y sobre todo Juanje con una forma de investigar el caso porque él no solamente lo vio lo investigó posteriormente tenemos los documentos a propósito en mi Twitter les acabo de publicar el informe que este piloto presentó a su compañía de aerolíneas en la cual él trabajaba así que realmente lo que ustedes van a escuchar es para mí quiero conocer tu opinión Juanje historia de la ufología es un programa que no se puede perder cualquier fanático del fenómeno ufológico y desde luego del periodismo de misterio efectivamente porque lo que nos va a demostrar es que el fenómeno de ovni no son solamente lucecitas que se graban y objetos de un metro ochenta como los famosos vídeos del pentágono y demás no no naves gigantescas en el Twitter de Alejandro Bernal Ale Bernal Pres con doble S y en el mío arroba Juanje Vallejo tenéis el informe que se presentó a la compañía de ese avistamiento con las dimensiones de la nave que ahora en el testimonio de Juan Reyes os lo va a relatar con todo lujo de detalles a qué vienen no lo sé pero traen una parafernalia que es algo alucinante naves capaces de atravesar quién sabe si de un universo a otro pasando fronteras invisibles que todavía nuestra ciencia no ha sido capaz de ver vamos a arrancar ya con la entrevista en la que está no solamente Juan Reyes sino también el piloto militar chileno y experto en investigación ovni nuestro buen amigo Rodrigo Bravo dos pilotos para que nos contaran su experiencia sus experiencias y sobre todo para que también Rodrigo pudiera analizar el testimonio de Juan Reyes el hombre que un día se enfrentó a lo imposible queréis escuchar cómo fue la entrevista pues la entrevista arranca así son como ángeles del cielo porque son personas que dedican su vida a cuidarnos cuando estamos sobrevolando el planeta es imposible imaginar un mundo como el de hoy si no existiera la aviación moderna es lo que ha hecho que la frontera se diluyan y cada vez más seres humanos tengan la tierra entera como su casa pero no vamos a hablar de esto de lo que queremos hablaros es que para mí los pilotos son los testigos más cualificados respecto a diferenciar qué es y qué no es un objeto volante no identificado porque para ello se entrenan y pasan buena parte de su vida volando no solamente identificando otros vuelos sino dando parte a torre de control cuando ven un tráfico cuando ven un objeto que no tienen claro qué es hago además esta entrevista que quiero que sea una tertulia entre amigos porque hace un par de meses si visteis alguno habrá escuchado la entrevista en el canal de youtube oculto tras la sombra estuve con juan reyes piloto español que está ahora mismo en las islas canarias y estuve hablando con él y me contó un caso y una historia tan fascinante y me pasó la documentación los reportes de lo que sucedió todo que yo dije tengo que hacer esta historia en caracol pero con mi buen amigo también rodrigo bravo que es piloto militar y que además es especialista en investigación de este tipo de fenómenos que esto sea como siempre este programa una tertulia entre amigos porque aquí somos por encima de todo la gran familia del misterio y lo que queremos es aprender y hoy lo que vamos a hacer no solamente es aprender nos vamos a sorprender de una historia fascinante total y absolutamente real que estoy convencido que os va a dejar a todos con la boca abierta y arrancamos esta entrevista ya sin más dilación Juan Reyes amigo ¿cómo estás? ¿cómo estás en las islas canarias? hola Juanje muy bien gracias por aquí todo bien un poquito de frío ahora con el frío polar que se nos ha metido pero bueno pero bien muchísimas gracias Juan Rodrigo Bravo que está al sur de Chile ahora mismo hola Juanje Alejandro estimado Juan gusto saludarles y gracias por la invitación un abrazo desde acá el extremo austral de Chile Punta Arenas muy bien amigo muchísimas gracias bueno vamos a comenzar yo hablé con Juan y la entrevisté en el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra porque me relató una experiencia ovni fascinante Juan ¿qué es lo que te sucedió hace un montón de años? no recuerdo la fecha ahora mismo exacta eso fue el el 12 de marzo del 97 vamos a ver si puedo aquí compartir me parece que sí puedo comenzar para compartir un poco del tema ¿se ve? alguna vas a poner algunas imágenes y yo en las redes sociales de Alejandro Bernal y mías para la gente que esté escuchando el programa o el podcast vamos a poner también algunas de las imágenes que nos está cediendo Juan Reyes estamos hablando del día 12 de marzo de 1997 y ese día ¿desde dónde hasta dónde volaba Juan? el 12 de marzo del 97 estoy yo regresando de un vuelo de Nueva York a Madrid a las 4 y 14 de la mañana una noche una noche clara realmente no no digamos no no digamos como nos usamos los pilotos caboque caboque que cielo y cielo completamente despejado pero no pero bastante clara y a pesar de la luz que de la luz que emitía ¿no? ¿se ha compartido la imagen? sí lo tenemos todo no te preocupes por las imágenes porque porque si no luego para el podcast va a ser un lío no te preocupes tú sales desde Nueva York con destino ¿a dónde Juan? a Madrid Baraja Madrid Baraja con Juan Suárez sí yo este es un vuelo regular que teníamos de tres días y es el regreso este es un avión Boeing 757-200 concretamente el Fox Eco Eco es un avión un gran avión 757 te diré que para mí es uno de los mejores aviones que he volado como disfrute del piloto y la disculpa Juan la compañía Aer Europa Aer Europa correcto Aer Europa correcto Aer Europa sí el vuelo AEA 118 y a las 4 y 14 el copiloto me alerta yo venía descansando porque él habíamos echado moneda quien iba o quien venía entonces no tenemos ninguna predilección y entonces lo echamos moneda y él salió para allá y yo venía para acá como yo venía después para hacer la aproximación en Madrid pues yo estaba descansando un poco y me alerta el copiloto todo alarmado oye mira esto mira esto mira esto y bueno pero bueno tío que aquí miro así de lado veo mi pantalla y digo bueno pero tío aquí no hay sino agua que no hay nada sino agua que me estás tú contando llamando a las azafatas viniendo todas las azafatas ahí todas ahí vamos en la medida que llegaban se ponían ahí a gritar ¿no? y después de observar unos retos realmente extraños muy extraños forma circular con dos luces en el centro aquí las luces están un poco a los lados pero dos luces en el centro muy fuerte tan fuerte que las luces cuando les sobrevolamos las luces se nos metían en cabina ¿sabes? nosotros veníamos a 39.000 pies que son 11.800 metros a 50 millas al noroeste de Vigo 92 kilómetros sobre el mar o sea que estabas ya muy cerca de la costa española cuando tu compañero ve el objeto que ahora nos lo describirá porque lo que más fascina es que es gigante estás en concreto a 11.800 metros de altura tu compañero son las 4 las 4 y 14 AM y te dice oye Juan que estoy viendo una cosa que es muy rara que esto no y te levanta y lo primero que ves es esas luces en el centro de un objeto muy grande con una potencia tremenda ¿de qué color eran las luces Juan? Blanca no, no la luz blanca y el aparato se veía como como el color aluminio este blanco acerado ¿no? entonces fíjate yo he preguntado a gente de la Marina de Guerra que que potencia de luz tengo yo que tener para alumbrarme hasta 11.800 metros y con esa nitidez y me decían que necesitaba dos portaaviones de una pregunta Rodrigo Bravo que está ahí ¿es normal utilizar buques de guerra luces muy potentes para algún tipo de cosas o no? Los buques en realidad los que ocupan luminosidad son los buques pesqueros específicamente los que andan buscando camarones cosas así pero de esa característica es difícil menos que se observe desde los 39.000 pies donde dice Juan que estaban en altitud de vuelo es una cuestión muy extraña o sea en Chile hay un caso parecido que el caso Libor que fue el 2018 donde seis aviones reportaron unas luminosidades que tenían entre color rojo pero lo extraño de eso es que los seis aviones reportaron en la misma posición y de hecho uno en el audio señala de que al parecer están al nivel de ellos y ellos estaban volando más o menos muy cerca lo dice Juan 37.000 más o menos el tema es que el comité de investigaciones de fenómeno aéreo normal en Chile el CEFA determinó que eso era unos barcos camaroneros y que por un efecto totalmente atmosférico se produjo una suerte de fenómeno luminoso como una difracción una cosa así y la verdad que sí de punto de vista 100% técnico 100% meteorológico es una estupidez porque no tiene explicación o sea esa explicación es muy banal o muy básica o muy reduccionista como quieran llamarla muy fácil para algo tan complejo que además está a la vista de no tan solo de uno sino que de varios yo les invito a que ubiquen ese reporte caso Libor lo de los negacionistas es buenísimo o sea la nave que se fotografía en el 92 dijeron que era la luna no tenía que ver con la luna y además cuando lo comparas con imágenes que el GOES va haciendo fotos y se ve la luna hay una comparación que se puede hacer directamente es absurda aparte se sabe la hora que se tomó el día todo y la luna no estaba ahí o sea es que es ridículo vale o por ejemplo esto del caso que estaba comentando ahora en Rodrigo Bravo no pues es un efecto óptico del no sé qué pues lo que dijeron recuerdas un caso en Yucatán creo que fue en el 2004 cuando el vídeo que se filmó que se filtró a través de Jaime Maussan en el que entre 11 y 13 objetos porque a veces eran 11 y se dividían y luego eran 13 luminosos seguían a un avión militar que los estaba filmando con infrarrojo y dijeron que era el reflejo de pozos petroleros desde el agua a la atmósfera bien y se graban infrarrojos y los pozos se mueven pero es que lo siguen utilizando hasta nuestros días creo que yo te comentaba detrás de micrófonos hace unos días un militar norteamericano de estos señores que hace parte del pentágono que realizó una explicación en medios del vídeo go fast para quienes no lo conozcan uno de los vídeos más importantes dentro de la desclasificación que viene efectuando el pentágono y el hombre salió muy horondo juanje a decir que era una ilusión óptica pero una ilusión óptica captada por una cámara de un avión y además bloca la ilusión óptica y le puede disparar que es una cosa bueno y el piloto diciendo wow porque en el vídeo go fast es cuando el piloto está realmente anonadado por la velocidad de esa ilusión óptica unas estupideces tío brutales en fin continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO caracol nos estaba comentando el piloto Juan Reyes como llega viene desde Nueva York se está acercando a las costas de España en concreto del nor oeste peninsular y de repente ven una nave gigantesca delante ¿queréis que os lo detalle mucho más? pues escuchar el siguiente audio bueno y aparte me imagino que gente como vosotros que estéis cada dos por tres volando si veis un barco pesquero lo diferencias enseguida de una cosa tan bárbara como la que nos está contando Juan Reyes vale también un tema de lógica que yo creo que sobrepasa todo esto disculpa Juan continúa continúa tu relato te despierta tu amigo 4 y 14 no te preocupes estás estás para eso entonces fíjate entonces cuando yo veo aquello y desde luego por supuesto pues no no era nada normal lo que estábamos viendo entonces le pregunto al control de Madrid si hay algún NOTAN NOTAN es una publicación aeronáutica que se hace que sale tres meses antes de donde se va a hacer el tipo de maniobra y dónde se va a hacer ¿no? y de qué altura qué altura o etc. ¿no? entonces pregunta si hay algún NOTAN que hay que nos afecte ya sea de la marina de guerra marina de pesca o que a ver que ellos saben y me dicen que no que no hay nada y por supuesto a la vista de que yo vengo autorizado en esa ruta desde Nueva York pues por haber algún NOTAN pues me hubieran desviado o sea que no 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 va ¿no? pero yo le pregunto y me dice que no dice ¿qué es lo que ve usted? y entonces le digo pues nada vemos un círculo muy grande muy grande como de 40 por 40 kilómetros ¿vale? enfrente y debajo fíjate que le dije y es lo que me vino a la mente de de cuando cuando volábamos de la veníamos de abajo de Sudamérica que subimos por aquí por las Islas Canarias y cuando volamos por la Isla de Gran Canaria es yo es una esa es una aerovía la Aper November 858 que le pasamos por encima y se veía así ¿no? y es lo que me viene a la mente y yo le digo al control le digo mira es como ver la Isla de Gran Canaria desde 39.000 pies de altura ¿vale? que era nuestra altitud o sea date cuenta Dios santo o sea 40 kilómetros de diámetro muy similar a la Isla de Gran Canaria tú le contaste a control de Madrid correcto lo que me vino a la mente era la Isla de Gran Canaria ¿no? ese fue mi pensamiento que me vino ¿no? y entonces le dije así está grabado eso y le dije mira es como ver la Isla de Gran Canaria desde 39.000 pies date cuenta que 40 por 40 son 1.600 kilómetros cuadrados y la Isla de Gran Canaria exactamente tiene 1.563 o sea o sea que digamos que exagerado no exagerado lo que tú quieras pero la pero las medidas se aproximan muchísimo y es lo que viste y es lo correcto y no solo tú la gente que iba contigo en el avión es correcto y no solo yo y no solo yo y no solo y detrás viene el avión el Iberia 6010 que es un DC10 de la compañía Iberia que viene Montreal a Madrid estos señores vienen separados por 10 minutos de time de tiempo por separación porque en ese entonces la separación era en la misma ruta y misma velocidad que era .81 lo que traíamos que es el 81% de la velocidad del sonido ¿de acuerdo? bueno pues a nivel del mar y 45 grados norte etcétera etcétera pero lo estándar es eso y queda una media de 900 kilómetros por hora sin viento bueno y entonces en ese entonces la separación mínima era de 10 minutos hoy en día con el TICAS se pueden hacer rutas paralelas y hay mucho menos separación que en ese entonces ¿no? y entonces le pregunta al Iberia 6010 Iberia ¿has escuchado el reporte que ha dado el Aero Europa? y entonces él contesta Iberia 6010 dice si lo he oído y solicito pero solicito bajar la velocidad y hacer un 360 encima el control de Madrid le dice le dice que muy bien está usted solo a partir de que pase ya el Aero Europa ya queda usted solo no tiene nadie detrás puede bajar la velocidad a su discreción y y llámeme iniciando el 360 vale tú esta conversación la escuchabas desde tu avión lo que hablaba lo que hablaba el de Iberia con torre de control correcto estamos en la misma frecuencia y los estamos escuchando perfectamente pues a las 4 y 30 esto lo nuestro fue la la vista fue a las 4 y 14 pues a las 4 y 30 llama en Iberia y ahí se nos ponen los pelos de punta porque dice Madrid toda la información que te dio el Aero Europa 118 es 100% correcta nos vemos en Madrid para comentar los informes ¿de acuerdo? o sea ahí ya te quedas perplejo cuando cuando el otro que viene detrás lo ratifica y ya no es Juan Reyes que ha dicho que no ya es el avión de Iberia que viene detrás y lo certifica ¿no? entonces y esto es tremendo porque luego nos comentas tu charla con el piloto de Iberia que sé que estuviste charlando con él en Madrid pero mi pregunta es cuando tú lo que hiciste es sobrevolar esa nave gigantesca como si fuera una nave nodriza ¿cuántos minutos tardaste en sobrevolar eso? aunque tú ibas muy rápido ibas como a 900 kilómetros por hora aquí tienes la cuenta 900 kilómetros por hora ¿de acuerdo? y la cuenta exactamente son 3 minutos de reloj déjame decirte que esos 3 minutos fueron larguísimos claro muy muy largo para nosotros que estamos encima estamos encima y estamos viéndolo esos 3 minutos fueron vamos 3 horas o sea fue larguísimo claro porque tú no lo viste moverse pero si aquello se hubiera movido ahí madre mía te da algo no no se movía no se movió y además ratifica libería que la posición exacta donde que habíamos dado nosotros la posición geográfica que eran 42 26 9 norte 9 31 2 oeste ratifica en la posición y ratifica que está estático cuánto cuánto no te puedo decir cuánto está sobre el agua bajo el agua o qué no lo sé eso sí que no porque esa perspectiva desde arriba no la no la no la podíamos tener al 100% ¿no? entiendes y entonces después pero fíjate y ahí pasa lo que comentabas antes Juan que cuando estás sobrevolando el objeto hay un momento cuando te acercas al centro que es cuando dices que esa luz enorme te llega hasta cabina es correcto nosotros le pasamos así como mismo lo ves ahí en la imagen encima y cuando y tú sabes nos abrimos un poquito para verlo mejor y las luces se meten en cabina perfectamente o sea dentro de la cabina que teníamos todo bajo la luz toda baja para observar mejor ahí se nos hizo de día cuando le pasamos por encima ¿entiendes? o sea yo pienso que el goante de Iberia empezó el 360 pero no lo acabó pienso yo por el por el tiempo ¿no? por el tiempo que tardó pienso yo que no que no y además que tuvo que bajar mucho la velocidad porque el radio de acción que él traía es muy grande para para el para el giro ¿no? entonces yo pienso que no terminó el 360 pero lo vio mejor que nosotros seguro claro porque lo que hizo aunque sea fue bordearlo por un lado me imagino que como él iba muy rápido tuvo que reducir la velocidad como era un avión de pasajeros pues que tampoco se notase mucho que los pasajeros no notaran que estaba pasando algo extraño y demás además los pasajeros ya en esos regresos a las 4 de la mañana está todo el mundo durmiendo y desde atrás tú no tienes manera de verlo no como desde la cabina ¿no? obvio obvio Rodrigo cuando escuchas un relato con tantísimo detalle como el que está dando Juan Reyes que además hay dos tripulaciones implicadas y hasta el avión que va detrás pide permiso a Madrid para bordear el objeto que es lo que te viene a la mente porque además yo creo que el piloto de Iberia desde el punto de vista fue muy valiente fue decir oye déjame que le dé un paseo a esto déjame que le dé una vuelta a esto a ver si nos enteramos yo bueno primero que todo quiero decirle a Juan que lo invito a que escriba su historia porque es muy importante que esto que no tan solo yo sé que la tecnología nos permite hacer este tipo de entrevistas videos comentarios pero eso sí que habla plasmado en un libro es un tema que es mucho más profundo en el sentido que hoy día ya y lo hemos conversado contigo Juanje contigo Alejandro que hoy día no estamos en discusión si existe o no existe este fenómeno yo creo que eso es lo primero y más importante es decir de ahí ya pasamos a otro nivel a otra barrera ya el escepticismo negacionista como que está en silencio porque el hecho que se reconozca oficialmente que existe fenómeno aéreo anómalo ya estamos estamos en territorio nuestro digamos el punto está cuando yo escucho Juan de hecho lo vi lo vi en el video que hicieron anterior y revisaba y hacía mención a las características yo por supuesto que me gusta igual hacer una analogía me acordé de cuatro casos que para mí son emblemáticos ¿en qué sentido? en que aquí no estamos hablando de las luces que dalen de un entimalen un fofaiter aquí no estamos hablando de una mala interpretación de algo que ingresó a la atmósfera tampoco estamos hablando de una nube lenticular noctilucente estamos hablando de una cuestión sólida que se ve y que incluso tiene la posibilidad que pocos la tienen de sobrevolarlo entonces yo recuerdo el caso que me tocó conocerlo en persona lamentablemente fallecido Jean Charles Duboc que era un piloto de la Air France que tuvo una observación en 1994 y la hizo hizo una denuncia y en efecto fue uno de los que participó en la conferencia a Washington que a mí me invitó Leslie King y él contaba desde que desde un principio tuvo una barrera tremenda en Air France porque no lo dejaban contar su experiencia siendo que la había observado con la tripulación incluso llamaron a la gente de cabina para que para que corroborara lo que estaban viendo y no no era producto de una hipoxia que falta de oxígeno de sueño de lo que fuera y ese objeto de Charles Duboc ¿qué fue lo que vio ese señor Rodrigo? vio un objeto de color rojo muy cerca a París con una dimensión que él calculó entre los 300 y los 500 metros entonces ¿qué es lo que es eso? o sea para que vuelo una cosa así no estamos hablando de un sistema de propulsión un sistema de sustentación que más encima se mantiene estacionario o sea perdónenme pero eso está fuera de todos nuestros cánones de lo que significa la aerodinámica y lo que significa el estudio de la sustentación después tengo el caso de Ray Boyer que es un piloto inglés que volando desde Gran Bretaña pasando por el canal de la Mancha hacia París también observó dos objetos y que de hecho esto fue el 23 de abril del 2007 y cada uno de ellos tenía más o menos un diámetro aproximado de una milla o sea 1500 metros bueno ¿qué diablo es eso? ¿qué es eso? pero por eso yo voy más allá no son lucecitas no son el video de algo así chiquitito que está ingresando o de algo que se interpreta estamos hablando de cuestiones concretas que además Ray Boyer volaba en una aeronínea que tenía aviones un poco más pequeños donde los pasajeros podían ver lo que estaba observando el piloto en la cabina y de hecho se lo apuntó para que lo observaran entonces tú tienes ahí estos fenómenos estos objetos como quieras llamarlo de una dimensión que es descomunal o sea fuera de nuestros parámetros de entendimiento de lo que es la casuística por eso yo invito a que Juan escriba su historia y la haga presente como testigo de primera mano o sea aquí no se la contaron no es la interpretación aquí es alguien que ya hizo un estudio completo para descartar todas las posibilidades y se da cuenta que eso no tiene explicación y además estamos viendo el informe que luego vamos a hablar de él y nos va a contar también Juan la charla con el otro piloto de Iberia pero Alejandro Bernal quería comentar algo Juan que hay algo muy interesante sobre lo que decía Rodrigo y es que estos avistamientos de pilotos tal y como Juan que lo comentaba al inicio de esta entrevista pues nosotros los consideramos a ustedes unos testigos más que cualificados por su experiencia por su capacidad de identificar artefactos en el cielo y hace unos años se hizo muy viral aquí en Colombia un avistamiento ovni que fue captado por unos pilotos que se encontraban sobrevolando la ciudad de Medellín pero a diferencia de lo que observó Juan pues era simplemente un artefacto que tenía como unas cualidades cilíndricas era como era esférico si era esférico y no de mucho tamaño de un par de diámetro de un par de metros de diámetro algo así lo que pasa que es que el piloto con el celular grabó incluso la altura y grabó el objeto ese video se hizo tremendamente viral y se hizo muy famoso y muy conocido pero un avistamiento de estas características como nos los describe Juan de 40 kilómetros de diámetro es algo inusitado Juan antes de haber observado esto tú quizás en otro recorrido o en tu vasta experiencia como piloto ¿habías observado extrañas luces o una anomalía relativamente similar a esta? No para nada nunca nunca antes tuve otro ojalá hubiera podido haber visto no uno mil me hubiera encantado y además me iría voluntario si me dicen me tocan en la puerta y me dicen oye te invitamos a un paseo me iría encantada la vida con ellos porque tal y como cuenta Rodrigo es cierto o sea esto es algo que bajo nuestras leyes aerodinámicas es completamente absurdo que nosotros podamos discutir la maniobrabilidad que tiene esta gente estas máquinas en cuanto a velocidades para pararse en estático en el aire venir a acelerar de cero a 15 mil kilómetros por hora en segundos y o sea nosotros bajo nuestras leyes aerodinámicas es absurdo eso no se puede pensar no hay no tenemos ni materiales para que soporten esas esas velocidades y no tenemos forma ni manera de que decirte que una lenteja vuela y vuela a los 360 grados y acelera desacelera y hace lo que le da la gana y y sigue pululando por todo el cielo eso no 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 cabe en cabeza humana entiendes oye estamos en el año 1997 y presentaste un informe que lo tenemos aquí delante presentaste un informe a la compañía de lo que viste total y absolutamente detallado en la compañía te dijeron algo te dijeron mira Juan deja esto y no molestes mucho más o dijeron vale vale perfecto como se lo tomaron en la compañía aérea como era en aquella época y no sé quizás como es ahora me lo puedes responder tanto tú como Rodrigo como fue en aquella época Juan si no en aquella época yo hice mi informe al director de operaciones que después cuando me encontré con el la tripulación de Iberia que luego nosotros llegamos antes y nos quedamos de ver ahí y ya le comenté el informe más o menos el informe que yo hice a mi director de operaciones el informe del comandante de Iberia era muy similar a este a su director de operaciones hoy en día hoy en día hay un un panfleto un panfleto un modelo a rellenar para estos temas en mi época primero yo pregunté a la compañía ni la compañía tenía y no tenía ni idea y entonces yo relaté mi informe a la compañía que luego la compañía se encargaba de llevarlo a un a un informe original diferente pero en mi época no no había nada porque cuando sucede esto y y publica uno publica le das este informe a la compañía me imagino que estos informes son digamos quedan dentro de la compañía no son públicos ¿verdad Juan? toda esta información toda esta información desde que tú tienes la menor cosa incidente llamemos incidente o llamemos alteración en un control como es el control de Madrid Nueva York etcétera etcétera de cualquier cosa que ocurra a ese vuelo esa información normalmente dura tres meses vale 90 días si todo transcurrió normal 90 días y aquí no ha pasado nada pero desde el momento que haya una reclamación ya sea de control ya sea de de los pilotos ya sea de una reclamación de cualquier tipo ya eso jamás se puede borrar vale toda esa información tanto las cintas de control Madrid como las grabaciones nuestras como todo eso eso ya no se puede borrar jamás vale ok porque eso va ya con el vuelo de acuerdo ya de por vida ok oye Rodrigo y tú que te has dedicado a investigar esto y además de la mano del gobierno chileno cuando llegan ese tipo de informe en el caso del ejército chileno bien no es el ejército español lo recopila ese tipo de informe es el ejército de Chile para que luego se investiguen o el procedimiento es igual que ha contado Juan 90 días y si nadie dice nada chao no es que aquí hay una historia distinta porque precisamente el año 97 con unas observaciones que hubo de un avión del ejército en la ciudad de Arica en el norte de Chile que fueron específicamente la los últimos días de marzo de ese año dan origen al comité del CEFA que se crea después en octubre del 97 por ende aquí hubo una suerte como de no sé si desclasificación pero en cierto modo se abrieron todas las ventanas todas las puertas para hablar abiertamente de este fenómeno y en ese sentido hay una visión yo creo un poco más distinta como se ve en otras partes porque bueno en Chile igual hay poca gente lo sabe pero hay una comisión que se llama la Comisión Bravo que estaba a cargo de Sergio Napoleón Bravo que era el jefe del Servicio Meteorológico de la Dirección General de Aeronáutica y él creó un comité de estudios de fenómenos anómalos en 1968 y se termina en 1975 luego el CEFA parte en 1997 por ende en Chile existe una cultura un poco más relajada respecto a este tema es decir ocultamiento es muy difícil que haya en efecto hace poco no sé si usted vio una noticia pero acá hay una agencia nacional de inteligencia que se llama la ANI que hubo un reclamo por parte de una persona particular que la ANI no le estaba entregando información respecto a este tema y hizo una denuncia al Consejo de la Transparencia el Consejo de la Transparencia dictaminó que la ANI tiene que entregar la información a ese ciudadano que la está pidiendo porque acá hay una ley que la ley la ley 20.285 que es la ley de transparencia por ende toda la información que se tenga sobre este tema que está en el CEFA que hoy día es una sección más que un comité o que tenga relación con algo que no atente contra la seguridad nacional que en este caso este fenómeno todavía no atenta contra la seguridad nacional es abierta y pública entonces yo diría un avance en ese sentido y por eso acá como que como que se toma más relajadamente y un indicio de eso para terminar es que por ejemplo lo que es el mundo ufológico de Estados Unidos específicamente a partir de la década del 80 las abducciones eran el tema vinculado a la ufología en todos los congresos la MUFO en el que no hablaba de abducciones no iba o no estaba estaba en otra onda y aquí había casos aeronáuticos tan interesantes como estos ustedes tienen el de Manisa no es cierto bueno aquí en Chile no pegaron las abducciones nunca hubo abducciones si hubo fenómenos anómalos fenómenos raros fenómenos aéreos ovnis como quieran llamarlo entonces eso demuestra que hubo un salto yo diría cualitativo en que no quiero llamarlo madurez pero si se veía este tema y este fenómeno con otro prisma ojalá hicieran igual todos los gobiernos del mundo porque bueno yo no me creo la mitad de las desclasificaciones vale o sea por ejemplo la descrédito del aire español hay cosas que quedaron en un claro oscuro porque había un personaje por medio Vicente Juan Ballester Olmos que era un negacionista total y todo quedó pero bien bien rarito la implicación de ese tipo en esta historia es muy rarita y luego también JJ Benítez incluso sacó unas cartas de eso que dejó muy mal lugar al ejército español por ejemplo entonces lo del tema de Chile me parece una maravilla ojalá hiciera todo el mundo lo mismo son el ejemplo a seguir por parte de los que somos investigadores de este fenómeno Juan G a nivel mundial yo creo que Chile en ese sentido es abanderado en todo nuestro planeta esa apertura esa disposición de militares del gobierno para dar a conocer este tipo de informaciones más Juan G no recuerdo si es en esta entrevista o en otra que estuvimos con Rodrigo que nos comentaba que un ciudadano del común como cualquiera de ustedes que nos está escuchando o como nosotros hizo una petición al CEFA para que le permitieran brindar información sobre OVNI si efectivamente es lo que acaba de comentar ahora mismo ahora mismo Rodrigo efectivamente que es un ciudadano normal es que eso fue noticia hace poco hizo una reclamación y nada igual que cuando se hacen reclamaciones a Estados Unidos por el tema de la ley de libertad de información la ley folla pero aún así es que queda todo muy rarito porque por ejemplo el caso Rockwell que qué pena pero el archivo se perdió en un en un traslado de archivo pues Juan que si borraron la cinta del alunizaje esa fue la explicación esa fue pero no 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 pero esa ya es de nota aunque eso fíjate ni siquiera es un servicio secreto eso es la NASA o sea eso sí es heavy el hecho histórico más importante del siglo XX y posiblemente de la historia la llegada del hombre a la luna creo que eran cuánto eran 7000 cintas una cosa así no sé cuántas cajas todo lo que se grabó de todas las misiones Apolo uy qué pena contigo que es que estábamos mal de presupuesto ya hemos grabado encima de la cinta que es como de pero o sea vamos a ver pero es en serio o sea que what the fuck Juan que brutal o sea ahí la NASA quedó pero re mega mal o sea y por mucho que lo han explicado yo no me lo creo ahí hay algo muy raro lo que pasa Juan que y fíjate y es lo que me temo de esta aro de esta nueva oficina de investigación no no van a soltar nada es que muy seguramente van a seguir la misma línea y claro pues vamos a ver si se han filtrado tres vídeos muy pequeñitos se filtraron no los desclasificaron y los se filtraron a través de Luis Elizondo que otra vez está en el Pentágono todo muy rarito continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol y qué buen ejemplo el que da el gobierno chileno con esa transparencia sobre las investigaciones que hay sobre el fenómeno OVNI y sobre los casos ojalá el resto del mundo tomara nota de esto pero yo creo que el gobierno chileno no tiene el volumen de información que tiene el gobierno norteamericano el ruso o el chino vale sobre todo norteamericanos y chinos y los chinos son incluso mucho más opacos en esto así que bueno nos comentaba Rodrigo eso creo que la entrevista está siendo apasionante y continúa así pues fíjate si tú no la llamas madurez yo sí ojalá muchos gobiernos copiaran al de Chile y esto fuera público y lo pudiéramos debatir tranquilamente Juan Reyes creo que quería decir algo déjame decir es que lo que dice Rodrigo es diferente porque yo que que he seguido un poco el tema de 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 los ovnis de Chile aquí tienes un caso que esto fue de uno de 450 kilómetros en 1992 donde Chile ha abierto la mano perfectamente para para darlo a conocer todo tal cual y fíjate como se ve incluso aquí con el satélite el GOES-8 vale que a diferencia de la NASA a diferencia de la NASA y luego lo comentamos con lo con lo del MH para que lo vea que me borró una foto del MH 370 eso es para hacer otro programa lo del American Airlines porque si no eso es para hacer otro programa pero Rodrigo tú conoces el caso que está mencionando Juan de un de una aeronave gigante en Chile sí que fue fue una observación del satélite geoestacionario o más bien meteorológico el GOES-8 que se puso en órbita a partir del año 94 y ese satélite y ahí yo les envié la noticia se hizo pública esa información en enero del 99 ¿por qué? porque el CEFA que lleva recién dos años funcionando lo hizo público y de hecho sale hablando Gustavo Rodríguez que era uno de los creadores del CEFA mucho más joven dando a conocer de que no existe una explicación para esto y en efecto si ustedes buscan y tal cual como hoy día se puede hacer uso de esa información en Estados Unidos no existe nada respecto a eso lo borraron todo acá alcanzaron a grabarlo a guardarlo y lo comentaron porque les vuelvo a insistir había como una suerte no de relajo no quiero hablar de madurez porque madurez una palabra para mí mucho más compleja una suerte como de de simplicidad en el sentido de que esto no es un tema tan agudo ni tampoco tan profundo como en otros países que pasa a ser un secreto de Estado y casi el que no sé Juan hizo un informe y puede haberle costado incluso hasta su trabajo acá como que es algo no quiero decir convencional ni que pase todos los días pero no se toma con esa gravedad en el sentido de grave de pesado sino que mira que interesante está bueno y así hasta este minuto oye pero yo conocí ese caso año 1998 ¿en qué parte de Chile fue Rodrigo? 92 las imágenes son del 17 de julio de 1992 sobre Chile y después del 7 de abril del 96 sobre Brasil entonces hay algunos escépticos que han dicho que eso es claro que son algunas imágenes distorsionadas de la luna pero en realidad por el ángulo que tú observes es muy difícil que la luna tenga ese tamaño y esa posición para que sea captado por un satélite meteorológico o geoestacionario porque si no permanentemente tendríamos esas imágenes de cuando está la luna ahí ya sea en cuartos menguantes cuartos crecientes o llenas entonces eso es lo interesante de este caso y ahí volvemos a la pregunta inicial o quizás a la reflexión que hicimos de que bueno aquí ya no estamos hablando de cosas chiquititas de una nave chiquitita o de una cosa así estamos hablando de una cuestión que de hecho lo conversamos en la isla Robert de 1956 con objetos que tienen 125 metros de largo es como para imaginarse una llegada tipo rival o tipo día de independencia o sea ¿qué hacemos con una cosa de ese tamaño arriba de la ciudad? nos hablamos locos sí claro oye Juan ¿cómo fue? cuenta lo que quieras te iba a preguntar ¿cómo fue tu charla con el piloto de Iberia? vale espérate después de después de que nos reunimos en Barajas y lo comentamos yo le enseño mi borrador y prácticamente el informe de él es un informe similar al mío a su director de operaciones simplemente donde yo le digo aquí que el pasado 12 de marzo del 97 cuando regresábamos en el AEA 118 Nueva York Madrid en la posición tal radial 295 50 millas al oeste de Vigo a las 4 y 14 le reportamos al control Madrid de un objeto identificado realmente extraño desde nuestra altura 39.000 pies condiciones visuales VFR quiere decir que no había nubes vemos un círculo como la isla de Gran Canaria totalmente iluminado con mucha luz y dos focos muy fuertes en medio esto se delimitaba perfectamente todo este resplandor se veía a través de una ligera capa de nubes o calima o humo desde arriba no apreciábamos exactamente pero hay una ligera capa de nubes calima o humo perfectamente delimitado esta fue la conversación con el control Madrid que asimismo ratificó la tripulación de Iberia 60 a 10 de ese 10 Montreal Madrid a las 4 y 30 aprovecho la ocasión para saludarle ese fue el informe que yo hice y que la compañía una vez que después se inician las pesquicias de investigación con el control y todo esto ya a partir de ahí la compañía pues me llama o no me llama pero no yo realmente ni me llamaron más ni supe más nada ni nada después ya cuando estaba próximo a jubilarme fue cuando yo empiezo a mover otra vez el tema porque coño quería saber qué pasó con lo que yo con lo que yo mismo o sea todavía no ha habido alguien que me haya dicho este tío está loco fumado está borracho o lo que sea o está loco no le hagan caso o como le dijeron a Fernando Cámara no esas son las luces de la de la escombrera de la de la de la fíjate lo importante que es lo que es lo que has dicho primero decirte Juan y lo digo aquí públicamente en Caracol Radio y esto lo oye mucha gente que eres un valiente y que gracias a ti conocemos casos e historias como esto y el caso de Fernando Cámara para la gente que no lo sepa es un señor que acabó siendo teniente coronel del ejército del aire que persiguió un objeto que estaba encima del aeropuerto de Manises en Valencia en el año 79 si mal no recuerdo y efectivamente en prensa hubo quien dijo no es que este señor se confundió con la luz de una chimenea y entonces claro a mí Fernando a mí Fernando que lo entrevisté me decía a ver pero si he visto la chimenea 80 millones de veces cada vez que despegaba desde la base de los llanos y tal que idiote me están contando o que tal vi lo que vi y punto y si a alguien no le gusta perdón pues que no lo escuche o que no lo lea pero es que vio lo que vio entonces es terrible que hasta hace pocos años yo creo que esto está cambiando aunque no te creas que tanto en ciertas partes como yo les llamo los ciencinazis que es que encima todo puedes llegar a tener un problema como ha dicho Rodrigo Bravo que encima cuentas lo que has visto y te podían haber dicho en la línea aérea oye cállate o no cuentes nada ¿sabes? encima de todo a mí a mí mi compañía a mi compañía en absoluto nunca me dijo lo más mínimo así como por ejemplo con el tema de la tripulación de Iberia no no se puede hablar en Iberia no se puede hablar del tema y no sabemos por qué nadie sabe por qué yo me aposté con Iker Jiménez una cena de en Cuarto Milenio tuve yo un programa del 14 de abril del 2019 que me tuve de Cuarto Milenio y otro el 19 de mayo donde el 19 de mayo el señor Jaime Montalvo que era controlador de Pegaso Pegaso es el sistema de seguridad nacional a nivel de cobertura de todo el espacio aéreo español vale que él estaba viendo mi programa y entonces ya estaba jubilado y le dice a la mujer anda yo me acuerdo de los pilotos estos si yo estaba de servicio esa noche y la mujer le dijo oye déjate de tonterías que ya está jubilado llámate al programa que le va a gustar tanto a los pilotos como al programa le va a gustar mucho que tú salgas aquí y relate lo que tú lo de esa noche que ya pueda hablar ¿y qué comentó? bueno comentó no dijo nada no dijo nada ratifica lo mismo que había dicho que no que en el radar no se vio nada date cuenta que date cuenta mira esta es la cobertura Pegaso de toda España ¿vale? desde las Canarias hasta arriba entonces esta es la estación del EVA 10 el EVA 10 está en Barbanza la antena está en Barbanza en la Coruña que está a 50 millas de donde estaba el aparato o sea perfectamente muy cerca a 50 millas sin embargo dice él él certifica que no vio nada en la pantalla radar y déjame decirte que nuestro radar que tiene el 757 que es el mejor radar que he tenido que he volado nunca a color maravilloso ni en manual ni en automático tampoco se veía nada yo te puedo yo te puedo presentar así un barco un barco vale te lo puedo enseñar en el radar sin embargo aquí no se veía nada cabe la cabe la la seguridad de que cuando ellos quieren que lo vean lo vean y cuando no no o sea eso está clarísimo no hombre una cosa clara y me gustaría hacer la pregunta Rodrigo Bravo ¿cuántos casos hay tú que eres piloto militar donde efectivamente no hay registros de radar está el objeto ahí y está simplemente sería la confirmación visual del piloto ¿cierto Rodrigo? bueno aquí sí me llamó mucho la atención lo que dice Juan en relación a que hubo una denuncia de otro observador de ese objeto de que le dio una cierta nudosidad pero esa se ve desde cierto ángulo porque hay dos casos que son para mí emblemáticos en ese sentido hablo de Chile uno es de 1988 donde un avión comercial tiene que hacer un viraje escarpado porque algo se le viene en contra y cuando después de que ya empiezan los diálogos con la torre de control el controlador le pregunta ¿sabe que nosotros observamos una luminosidad acá pero lo vimos reflejado en unos fractos de nubes? y está como dice muy bien Juan estaba ese día estoy hablando del primero de junio del 88 estaba completamente caboc es decir despejado sin nubosidad con visibilidad sobre los 10 kilómetros entonces hay otro caso del 2011 acá en Punta Arena donde es una observación que de hecho la estamos escribiendo para una publicación que vamos a hacer este año de un objeto que es captado primero en forma visual y luego se capta en el radar frente a otro tráfico es decir estuvo haciendo ciertas maniobras como alrededor de dos horas el piloto que lo vio inicialmente que hizo la denuncia por frecuencia y el radar no lo tenía en presentación una vez que aterrizó lo fue a mirar y lo miró incluso con binoculares y abajo este objeto observó una suerte como de vapor y me explicaba así que la única forma de hacerse entender mire que cuando uno vuele a pasajero en un avión comercial y le toca justo la ventana casi inmediatamente atrás del motor de la tobera uno si mira hacia el horizonte ve normal o digamos claro pero si uno mira inmediatamente abajo de la tobera ve difuso porque ahí están saliendo los gases del escape bueno esa era la visión que él tenía abajo de este objeto a diferencia de lo que tenía inmediatamente al lado entonces yo no sé si eso es un sistema de propulsión es un sistema de navegación es un sistema de no sé qué de antigravedad no lo sé pero eso de una u otra manera coincide con casos muy similares a los que está relatando Juan de objetos que no son observables por el radar técnicamente no son vistos por un equipo electrónico pero sí son vistos por el ojo humano entonces es muy complejo yo lo encuentro fascinante pero al mismo tiempo creo que estamos en pañales en relación a poder tratar de entender ver un poco esa dinámica si es que tiene algún grado de dinámica tecnológica sí fíjate fíjate que a raíz del programa de Cuarto Milenio me sale un primer testigo me sale un primer testigo que se llama el señor Arturo Esteve que cuando esto tenía él 13 años chaval y se pone en contacto conmigo para decirme que esa noche él estaba en una cena familiar en casa de sus padres de acuerdo en Pontevedra y a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana de acuerdo les aparece una detrás de una montaña que hay frente del edificio les sale una bola gigantesca incandescente sin ruido que se creía que se les venía encima esto fue a las 2 de la mañana pero espérate que a la 1 de la mañana el señor Jaime Montalvo de Pegaso él alerta él es alertado por el 112 de Palma de Mallorca Palma de Mallorca Baleares donde a través del 112 la gente que está ahí tomando copas en el paseo marítimo a la 1 de la mañana ven salir y dicen y dicen las mismas palabras una bola gigantesca incandescente que salía del agua y se perdía en el cielo o sea a la 1 de la mañana en Baleares a las 2 de la mañana en Pontevedra que está muy cerca de 50 millas ahí de donde estábamos nosotros pero espérate que hay otro testigo más a través del cuarto milenio que me sale que es el señor Carlos Hermida y es un señor que me da muchísima seriedad que es el director de líneas de Nazca que lo ha oído nombrar vale donde me dice que en esa época él vivía en vivo vale era un joven todavía vivía en vivo y que desde el día siguiente de lo mío a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche estuvo la ciudad completamente a oscura con una dice que había sobre la ciudad una una nave con con un círculo grandísimo que se delineaba perfectamente fuera del disco de la ciudad fuera del disco de la ciudad y que la tenía completamente oscura hasta las 9 de la noche vale eso fue desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche vale la autoridad es lo que dice en ese día de la prensa lo que dice es que bueno si es que ha habido mucha actividad en estos días punto nada más mucha actividad ovni ya no más eso es lo que dijeron mucha actividad hubo en estos días nada más entiende fíjate de acuerdo pero espérate que ahora viene lo bueno el 2 de febrero del 2006 vale yo sufro un robo en Punta Cana que estoy en un destacamento en Punta Cana de 5 días que me había llevado la familia y estoy en un hotel donde íbamos siempre el hotel Barceló puedo decirlo perfectamente imagínate el monto del robo 24.160 me dejaron sin nada se llevaron todo y fue un robo a la carta y fue un robo a la carta porque he llegado a la conclusión de que tiene algo que ver con esto cuando yo antes de jubilarme y a través del control de Madrid de un jefe de sala que fue copiloto mío en la compañía le dije oye tío mira a ver si tú me puedes averiguar algo de cómo está el tema mío en mi informe porque él sí sabía de mi caso y y sabes que me dijo a los cuatro o cinco días me manda un mensaje y me dice Juan déjate de tontería no estés hablando nada cállate la boca porque te vamos a joder los hombres de negro vale por eso te digo que el robo mío de Punta Cana no fue un robo aleatorio sin más fue un robo a la carta se llevaron exactamente cuando yo salí por la mañana en Punta Cana no tienes otra cosa que playa comer dormir y playa y más nada y roncito bueno cuando yo salgo por la mañana me encuentro a la señora a la limpia así le digo señora por favor íbamos a desayunar le digo cuando me haga la habitación por favor échele un poco de flip porque al carajito le dieron anoche los mosquitos los zancudos le dieron la noche y tal ah sí sí no se preocupe y tal bueno después nos fuimos a desayunar después nos fuimos a la playa almorzamos y nos vamos a la habitación cuando llego a la habitación me encuentro la cama sin hacer salgo fuera y digo señora busco la señora señora que pase con mi habitación me dice no no es que yo se la iba a hacer pero llegó ahí un señor que dice que era el comandante Juan Reyes de Europa que por favor que no le hicieran la habitación porque se tenía que ir a volar cuando me dijo eso wow me voy corriendo a la habitación abro la puerta detrás que está la caja fuerte completamente abierta y vacía 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 abrieron la caja fuerte y ahí tenías tú la caja la abrió y lo dice el subdirector y él lo dice lo tengo eso por escrito que además ellos me pagaron 24.160 del robo vale y por la denuncia que aquí está te la enseño aquí está la denuncia esta aquí está la denuncia de la policía de Punta Cana Policía Nacional de Punta Cana y esta es una denuncia de la Interpol al día siguiente que llegaba a Raja que me lo recomendaron ellos que pusiera en la Interpol de Madrid pusiera también la denuncia porque se habían quedado con mi DNI con la licencia de conducir con algunas cosas más y tal y por si acaso ocurriera algo para tener la espalda resuelta lo del robo bien rarito bien rarito bien rarito porque cogen lo roban abren la caja fuerte se hacen pasar por él y luego mandan a un pobre diablo a que devuelva algunas cosas todo muy raro curiosamente Juanje un piloto que se encuentra con lo imposible un caso realmente sorprendente es víctima de este robo a propósito en República Dominicana Dominicana ni siquiera en su país o sea como si a este hombre le estuvieran haciendo un seguimiento exhaustivo de lo que ha sido para quitarle el computador exactamente es increíble es muy impactante Juanje no es una cosa es una cosa muy muy loca vale y nos hace pensar seriamente y nos hace sospechar pues bueno porque los servicios de inteligencia realmente si siguen este tipo de historias hasta hasta el fondo porque claro si el sistema de defensa del sistema que tiene que ver con lo militar el sistema Pegaso español habló con él comentándole que no había ningún reporte ni en el radar aparecía ese objeto gigantesco sí que lo tenían que tener localizado vale sí sí no no o sea está más claro que está más claro que el agua vale o sea reporte había y reporte reporte se hizo porque ante una cosa así obvio siempre se consulta con con Pegaso que es el radar militar bueno que no solamente es por un tema de radar español sino que es también como España pertenece a la OTAN es un tema de seguridad europeo sí efectivamente la verdad Juan G entre más nos comenta Juan Reyes detalles de este caso yo siempre quedo muy sorprendido primero por la naturalidad la honestidad con la que nos comparte la valentía la valentía un hombre que de hecho tiene más que perder que ganar al revelar esta información un hombre al cual revelar este tipo de detalles en su momento lo pudo obligar a que perdiera su trabajo así que un hombre que realmente se jugó mucho sí pero fíjate que importante yo lo que creo ya que he hablado con él un par de veces es ahora ya que está jubilado y tal y esto es decir qué es lo que vi cuánta gente ha visto cosas así y qué hay detrás de esto del shock que le dio es que cómo tiene que ser ver una nave de 40 kilómetros de diámetro que la esté sobrevolando durante 3 minutos a 900 kilómetros por hora o sea yo creo que es un shock tan enorme y mientras trabajaba no pero ahora ya que está jubilado claro te rompe los esquemas yo creo que él al ver eso y fíjate y por eso es que me encanta ese contraste entre pilotos y es que tanto Rodrigo como él dos personas formadas en eso decían desde el punto de vista de la aerodinámica no hay forma con nuestra técnica y tecnología 40 kilómetros recuerda la película de Marvel la de los vengadores las cosas que salen volando es mucho más grande que eso incluso día de la independencia o sea sí ya es en plan día de la independencia o algo así o sea es una cosa como súper absurda pero bien me parece genial la valentía de este hombre y bueno pues creo que también se lo pasa muy bien cuando lo entrevistamos por eso porque descubre otros casos otras historias y sigue en su investigación para adelante que creo que eso es súper súper importante enfrentarte al misterio y que esto cambie realmente tu vida y haga que te metas en este tipo de historia continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol un robo a la carta planificado preparado para quedarse con el laptop con el computador personal de Juan Reyes donde estaba la información de todo lo que había visto de forma detallada tiene toda la pinta que fueron los servicios de inteligencia los que estuvieron detrás de esto y es que para no existir los ovnis o para no venir de otro mundo los servicios de inteligencia tienen un interés por los ovnis que esto es una cosa pero súper absurda como los gringos que dicen que no les interesan pero desde la década de los 50 del siglo pasado cuando decían que no los investigaban que ya no les interesaba y era todo mentira todo falso sí hombre claro más claro que el agua bueno señores vamos a terminar de escuchar la entrevista con Juan Reyes que continúa así y te robaron documentación que tenía que ver con con este avistamiento donde tenías creo que el computador los teléfonos de la gente de Iberia todo ¿verdad? todo todo mira te cuento yo hasta ese entonces yo nunca hice copia de seguridad porque nunca tuve ningún problema la verdad y nunca hice copia de seguridad pero cuando ya me llevaron el ordenador el piloto lleva en la maleta toda la casa ¿entiendes? ¿por qué? porque todo lo que tengas que ver que hacer que lo que sea de informes o de lo que sea tienes que tener tu maquinita siempre contigo y ahí lo tienes todo lo llevas todo ¿de acuerdo? yo hoy en día sí hago copia de seguridad pero ya pero en ese entonces yo no sabía lo que era una copia de seguridad para mí no nada cuando la señora me dijo eso y veo la caja así la cojo a la señora y le digo venga vámonos al director me fui al director lo primero que hice fue llamar a la compañía para decirles lo que me había ocurrido ¿de acuerdo? lo que me había ocurrido que mandaran otro antes porque yo no me podía ir y dejar a mi familia detrás sin billetes sin pasaje de ellos sin pasaporte y sin nada no los iba a dejar tirados allá entonces le estaba contando lo que lo que me hicieron me robo de tres tarjetas Visa Mastercard Diner y American Express me clavaron tres cargos que nunca pagué pero bueno y entonces el hotel Barceló ellos me confirmaron que el subdirector le abrió que según según dice el subdirector se presentó un señor que el gobernante Juan Reyes de Europa que allá me conocían hasta los gatos porque nosotros íbamos a Punta Cana hasta tres veces al mes ¿entiendes? y estoy ya yendo a Punta Cana desde joder macho desde desde hace muchos años ¿entiendes? no pues esto lo que le da a tu historia además es un toque policial claro cuando el el director del hotel cuando yo le dije de la denuncia me dijo no 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 esto lo arreglamos nosotros y no sé qué digo no un momento primero que nada pues vamos a la denuncia y después arreglamos lo que haya que arreglar y entonces yo le dije por el teléfono lo que se habían llevado incluso hasta las medicinas del niño que estaba un poco resfriado le comenté hasta las medicinas del niño que se habían llevado pero es que a las ocho de la noche me llaman a la habitación y me dicen que hay un motoconcho que trae algo para mí entonces le digo oiga detengan a ese señor porque yo no estoy esperando nada de nadie que detengan a ese señor a ver que algo tendrá que decir efectivamente lo detuvieron y era un pobre diablo motoconcho es un motorista de estos que hace envío recado recado correcto y que cobró 300 pesos dominicanos por llevar la bolsa esa a lo antes Juan Reyes de Europa en esa bolsa iba que casualmente la bolsa de plástico es la misma bolsa que tenían las papeleras en las habitaciones casualmente bueno y entonces en esa bolsa había mi licencia de vuelo mi licencia de licencia de vuelo mi las tarjetas desaparecieron carnet de identidad y carnet de conducción desaparecieron las medicinas del niño aparecieron la documentación de mi mujer y el niño también aparecieron o sea todo para que yo hiciera el vuelo o sea fue un robo a la carta un robo o sea que luego mandan y te devuelven todos los documentos que te habían robado y todo a las 8 de la noche fíjate tú a las 8 de la noche y yo puse la denuncia la denuncia de Punta Cana está puesto si mal no recuerdo a las 2 a ver a ver por aquí está bueno si mal no recuerdo fue así como a las 2 de la tarde y entonces eso fue por eso te digo que tiene algo que ver con lo de mi con lo del tema entiende o sea y desde luego en Iberia no se puede hablar de eso y que Jiménez me apostó una cena que él conseguía la tripulación de Iberia y no consiguió no solo que no lo consiguió sino que además no se puede hablar de eso ¿cuál es la razón? no, que que historia tan loca me gustaría la opinión de Rodrigo sobre el episodio que nos está contando Juan no, es verdad lo encuentro un poco o sea es de película por eso yo le recomiendo a Juan que escriba su historia porque en realidad la observación del fenómeno ya es algo insólito pero si además le damos este tinte de un hecho real que es que se le desaparecen las cosas y no tan solo las cosas sino que lo que tenía guardado esto y después más encima le devuelven lo que justo necesita para retornar para volar claro en el fondo es claro es la carta entonces yo Juan insisto tú tienes que escribir un libro que cuente esta historia completa completa porque esto tiene que quedar guardado y registrado para la postería son casos que son emblemáticos yo diría que son fuera de lo común la casuística está rica en un montón de reportes e informes pero algo tan completo como lo que tú has hecho que además es indagar y una serie de otros antecedentes tienen que quedar reflejados en algo yo te invito a que lo escribas de verdad ya sí es lo que es lo que quiero hacer pero claro como no tenga detrás una persona como tú que pueda impulsar esto no es fácil ¿entiendes? o sea esto tiene que ser con una persona que pueda echar para adelante con esto bueno lo que es el apoyo creo que todo el equipo aquí Alejandro Bernal un servidor de Rodrigo Bravo tiene nuestro apoyo ahora cuando acabemos el podcast yo paso los teléfonos a cada uno del otro de Rodrigo seguro claro y de Juan porque lo que creo que somos ahora mismo todos aquí somos buscadores somos buscadores en el sentido de que queremos saber qué es esto que bueno que luego le voy a preguntar a Juan para él qué es esto para mí lo digo claro para mí eso es una nave de otro mundo para mí eso de este mundo no era Alejandro Bernal quería comentar algo hay algo muy interesante sobre todo esto Juan y a propósito quiero invitar a los oyentes aquí de Noche de Misterio a que vean el video que efectuamos la entrevista que nos brindó Juan Reyes en nuestro canal Oculto Tras la Sombra ahí la voy a compartir en enlace con el numeral de esta noche y quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Rodrigo Rodrigo si un piloto tiene un avistamiento de estas características una experiencia tan anómala hay que tener en cuenta de acuerdo al testimonio de Juan que para él ha sido muy difícil no solamente presentar el informe compartir todo este tipo de detalles en su país existe la posibilidad de que un piloto que no sea chileno se contacte con el CEFA para que este este tipo de casos sean estudiados por ustedes si podría hacerlo perfectamente lo que pasa es que el CEFA hoy día y eso es algo que hay que hacer también uno cuenta las puras ganadas como decimos en Chile también hay que contar las perdidas es decir uno cuenta lo bonito también hay que contar a veces la parte oscura o fea el CEFA tenía una metamorfosis en los últimos años que lo redujo de un comité que dependía directamente del secretario general de la dirección aeronáutica a una sección que depende del museo aeronáutico y del espacio es decir bajó cinco niveles del escalón de lo que es la administración pública por ende perdió un protagonismo tremendo ahí hay una como decimos nosotros en Chile una perdida es decir avanzamos hace muchos años en algo que está absolutamente ajeno a la realidad contemporánea y hoy día retrocedemos cuando el mundo va para el otro lado yo creo que es parte de la chilenía eso es una esencia que no se puede perder pero sí yo creo que lo podría perfectamente compartir y todo pero en ese sentido yo no sé que desde el punto de vista de la investigación los antecedentes que tiene Juan han sido más que suficientes para no tan solo están los reportes está además su testimonio está la gráfica están los informes o sea tiene todo él hizo ya la investigación que perfectamente podría haber hecho un comité o podría haber hecho un investigador de campo que le llaman para que pueda simplemente ordenarla y hacerla pública porque esto es una o sea hay casos que son extraordinarios y este es uno de ellos como bien dice Juan Jesús es como de otro mundo es una cuestión extraordinaria sí claro porque la ventaja del caso que cuenta Juan efectivamente es que va todo detallado increíble porque este señor es piloto entonces claro sabe exactamente todos los detalles entonces por eso es un caso tan tremendamente valioso para los que nos gusta investigar este tipo de historia Juan la pregunta es obligada ¿qué es lo que cree? es una hipótesis como podemos dar todos ¿qué es lo que crees que vistes encima del Atlántico frente a las costas de Galicia? pues Juanjo para mí desde luego está claro para mí está claro no tengo la menor duda y te lo digo con la boca llena y donde tenga que decirlo me da igual para mí es una nave nodriza una nave nodriza que después por esto por esto con el tema de mi avistamiento por esto después yo me meto en la investigación del MH soy perito investigador de accidentes e incidentes por el COPAC colegio de pilotos de linearias españoles estoy actualmente en activo con ellos y desde luego en mi código deontológico la primera obligación es descubrir la verdad no descubrir buscar culpables yo no quiero buscar culpables para eso hay un juez yo lo que quiero es que cuando hay un accidente o un incidente se busquen las maneras de completar ese puzzle a ver qué es lo que ha pasado ¿de acuerdo? y desde luego te estoy diciendo con mucho mucho motivo de de causa profesional como para decirte lo que te estoy diciendo para mí una nave nodriza desde luego no es de este mundo llamémoslo como quieras que se llame no sé no sé si son tan feos o guapos como yo o altos bajos o bonitos o lo que sea pero vamos de que hay otro mundo mucho más avanzado que el nuestro por supuesto eso está ya más que demostrado o sea ya no vamos a venir con el camelo de que la de que la las pirámides de Egipto la hicieron los esclavos y las piedras de la isla de Pascua la llevaron ahí nadando ¿no? ¿entiendes? o sea vamos o sea eso ya es absurdo ten en cuenta la grúa tiene inventada hace 200 años no más ¿vale? el otro día a colación de esto me pasó una cosa muy chistosa vino a cenar a casa un amigo español no puedo decir quién es pero dirijo una constructora muy grande una de las constructoras más grandes del mundo y en este caso pues la delegación en Colombia hacen autovías hacen mil cosas ¿no? y nos tomamos un par de vinos y es que me moría porque no venía el caso estaban hablando de otra cosa y de repente me dijo oye Juange esto en Egipto y esa vaina te digo yo que no la he hecho ninguno de los de mi carrera eso te digo yo que no y me dio un ataque a la risa porque no pero y a qué viene esto me dice no no que son muy grandes son muy complejos que te digo yo que no vamos y me hizo me hizo mucha gracia ¿no? es que claro afirmaciones como esta como sobre todo claro es que tú has tenido una suerte enorme yo por desgracia no he visto nunca ningún objeto así ver algo así wow tiene que romperte todos los esquemas de lo que hasta ese momento en tu vida creías y empieza como otra vida en ciertas cosas y desde que está ahí lo tengo delante claro lo he sobrevolado y esto de aquí no es me digan lo que me digan totalmente totalmente o sea desde luego es así mira yo pienso que esta gente está más preocupado por nosotros que nosotros por ellos para mí nosotros estamos en un en una red en el universo muy compleja muy compleja muy compleja tú imagínate si ahora empezamos a tirarnos bombas atómicas entre los rusos y los americanos China y Pakistán perdón Pakistán y India China y entiendes o sea tú imagínate lo que es lo que es la tierra desaparece pero no es que vamos a desaparecer en las islas canarias no no va a desaparecer la tierra completa porque además estamos en una red aquí ahí girando que desde que pase lo más mínimo se va todo el carajo y esta gente está más preocupada por nosotros que nosotros por ellos de hecho ahí tienes toda la cantidad de avistamientos ahora que se está viendo el fenómeno americano donde ahora resulta que en todos los portaaviones ahora aparecen los bichos en todas las bases nucleares y toda la área 51 etcétera 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 y es así están como muy interesados de repente por lo militar y por lo militar que tiene que ver con lo nuclear bueno señores vamos a llegar al final de la entrevista entonces me gustaría las conclusiones de cada uno de vosotros Rodrigo Bravo tus conclusiones y tu cierre amigo bueno la verdad que esto queda inconcluso porque este tema da para mucho y podemos hablar dos, tres, cuatro entrevistas más o cuatro conversaciones más como dices tú entre amigos porque lógicamente se van a ir sacando otros detalles que van complementando esto esos mapas que mostró Juan en relación al sistema radar que tiene Pegaso que tiene el centro de control aéreo español no dejan de llamarme la atención porque todo lo que se mueva ahí está bajo una supervisión y eso es muy interesante y sobre todo en los países OTAN entonces pienso que este es como quizás parte de lo que tenemos que seguir nosotros conversando yo sé que la gente le entretiene mucho esto y le gusta porque a la larga una cosa es contar una historia y otra es darle los antecedentes tanto técnicos como humanos que hacen que más que entretenido esa historia sea evidencia que sea que se muestre la evidencia que sea palpable por eso me alegro mucho la invitación se lo agradezco invito a Juana que escriba su historia porque es muy buena es como para ni siquiera un bestseller este es un libro que cuenta una historia real y en lo personal como siempre me agradezco estar con ustedes cuando gusten síganme en mi red yo estoy en twitter arroa eco bufon y instagram arroa eco bajo bufon así que muchas gracias y nos veremos muy pronto muchísimas gracias Rodrigo como siempre por tus aportes Juan sus conclusiones amigo mis conclusiones pues Rodrigo tienes muchísima razón en eso desde luego pero claro necesito necesito un profesional como tú que 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 me eche una mano ¿no? y que y poder extender esto y poder sacar esto date cuenta que después otro día vamos a hacer lo del programa del MH que te lo recomiendo sí, sí, seguro es una investigación que yo he hecho y único en el mundo que dice lo que dice la verdad el MH el único en el mundo y que hasta ahora nadie me ha dicho que estoy loco y entiende entonces muy 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 interesante donde te puedo demostrar que la NASA voy y miente y la NASA miente amigo muchísimas gracias Juan y nada pues nosotros ahora seguiremos unos minutos de programa pero se lo quiero decir para que me oigan mis invitados aquí en vivo y en directo que me hace tremendamente feliz cuando hago una entrevista y un programa así porque es gente que nos está contando su experiencia es gente que nos cuenta su experiencia incluso por encima del peligro de que digan no está loco mira lo que dijo tal porque este señor ha sido piloto durante muchísimos años y presentó un informe de lo que vio de esa anomalía y lo que tengo que decir es que para mí eso señores era una nave de otro mundo pero una nave de otro mundo enorme con 40 kilómetros de diámetro ese cacho de barbaridad por cierto no soy adivino pero pero cuando hagamos el programa sobre el vuelo del Marasian Airline yo creo que va a reventar la audiencia porque yo he estado viendo parte de la investigación bueno Juan me envió la investigación que había hecho y es completamente espectacular os vais a quedar os aseguro en shock y bueno pues gente valiente lo que dije en ese cierre ahí si este señor ha visto esta nave en Odriza si los testimonios que decía antes el ingeniero este ecuatoriano vale Carlos Naranjo vio también una nave también igual en este caso debajo del agua cuando se estaba poniendo la entrevista como estamos aquí en directo en Caracol yo le estaba enviando a Alejandro Gernal una foto la podéis buscar muy fácil una foto que se hizo que hizo un mecánico de Sawyer en la isla de Palma de Mallorca en el año 79 justo cuando el famosísimo caso Manises y hubo que cerrar un aeropuerto porque un avión estuvo en rumbo de colisión con un ovni en 1979 se tuvo que cerrar el aeropuerto de Manises y además el ovni se quedó encima del aeropuerto y hubo que cerrar el tráfico aéreo de todo el aeropuerto pues un señor que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando unas horas antes fotografió un objeto enorme saliendo desde el agua son demasiados demasiadas pruebas ¿vale? que nos demuestran que el fenómeno está ahí que es muy difícil de entender y yo cada día más lo relaciono con los océanos y con el agua es como que vienen se meten ahí debajo todas las informaciones del pentágono apuntan a eso apuntan a que luego se meten debajo del agua los tres vídeos que se filtraron del pentágono uno es una nave encima del agua los testimonios de David Fravor del piloto que persigue uno de estos objetos igual un objeto de un par de metros de diámetro pero debajo del agua un objeto que él describe como un Boeing 747 de grande que se movían hasta las olas o sea no sé qué leche buscan debajo del mar si es que le gusta comer pescadito frito o no tengo ni idea pero pero esto es no sé y ahora esa nave nodriza ahí en el Atlántico impresionante se fue hacia arriba o hizo o se metió para abajo es que Juanje simplemente analizándolo desde la lógica de la ciencia actual qué artefacto creado por nosotros o qué animal dentro de la biología es capaz de realizar desplazamientos debajo del agua en el aire e incluso irse hasta el espacio o sea es bajo simplemente esa lógica no estamos diciendo aquí que es que sea extraterrestre que venga de Zeta Reticuli no estamos diciendo que desde nuestro conocimiento actual que con la tecnología tiene esas características de bueno es que es impresionante Juanje y el caso es como si un submarino volase exactamente estamos hablando de es que ni James Bond tenía eso no ni James Bond o sea se quedaron faltos de presupuesto para inventar algo así sí claro es completamente trasmedia o sea es una cosa muy muy loca que es lo que dicen los informes del Pentágono efectivamente y por eso es que los tiene tan desconcertados por eso es que tienen ahorita una oficina que se conoce como la ARO que en este caso está manejando el doctor Sean Kirkpatrick un físico que estaba trabajando en este momento con el Pentágono y bueno el hombre dice que al menos desde el canon de la ciencia lo van a examinar con mucha rigurosidad yo soy bastante escéptico con la postura de ellos no más hace unos días Juanje revelaron pues un informe en donde pues comentaron que están investigando más de 200 nuevos casos pero es una barbaridad porque del año 2004 hasta ahora había ciento y pico ciento cuarenta y tantos y ahora de repente el año pasado más de 200 ¿por qué? porque los pilotos ya pueden hablar con tranquilidad sin que les digan loco porque es una orden además que viene desde el Congreso de los Estados Unidos de América ahora que nos cuenten la verdad no va a ser difícil Juanje no me lo creo porque porque ahora mismo ya el tener esa información en un momento en el que el mundo se ha dividido en dos es crucial o sea esa información puede luego aplicarse a tecnologías militares y demás y conocen ciertas cosas de estas naves entonces yo no creo Alejandro Bernal amigo tu cierre y tus conclusiones pues Juanje antes que nada agradecerle a Rodrigo Bravo nuestro amigo piloto en Chile también un abrazo enorme para Juan Reyes gracias por su valentía por su honestidad creo que hemos desarrollado un dossier sobre un caso que va a ser parte de la historia de la ufología mundial es que es impresionante lo que nos contó Juan y con las pruebas y los documentos y todo encima de la mesa si les gusta el misterio los invito a que se suscriban a mi canal de youtube mandragora misterios en esta plataforma y me pueden seguir en redes sociales en tiktok instagram y twitter en arroba alebernal perez con doble s pues yo feliz de haber compartido esa entrevista con con Juan Reyes con con mi buen amigo Rodrigo Bravo el piloto militar chileno experto en investigar también fenómeno ovni y cuando digo testimonios así pues lo único que pienso es que nos toca redibujar los límites de la realidad eso para mí era una nave de otro mundo de otro mundo de otra galaxia de otro universo que está aquí y no creo que esté por casualidad no creo que venga simplemente para estar un rato encima del océano atlántico viene aquí porque tiene algún plan tiene cosas que hacer un plan que tiene milenios porque desde hace milenios se nos presenta un plan que desconozco un plan que me intriga un plan que lo afecta a usted y a mí porque nuestros vigías están aquí para algo no sé si simplemente nos observan como si fuéramos unos bichos raros o a lo mejor es que están más enamorados de nuestro planeta que de nosotros que lo estamos destruyendo y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio que vivimos en un mundo en un mundo en un mundo de mi